Iris Daniela Hernández Pérez de la Escuela Primaria Juan Aldama en el municipio de Tezontepec y Carlos Emilio Auliz de Reséndiz del Colegio Felipe Carvajal en Tula son dos de los legisladores que representarán a la región de Tula en el 4º Parlamento Infantil 2015 en el Congreso del Estado de Hidalgo y que fueron electos en la Convención Distrital 4 con cabecera en Tula de Allende. En la Escuela Primaria Venustiano Carranza de Tula, 18 representantes de 5º y 6º Año de Educación Básica de los municipios de Tepetitlante, Sontepec de Aldama, Tlauelilpan y Tula de Allende acudieron a realizar sus participaciones en los temas de violencia intrafamiliar, derechos de las niñas y de los niños, cambio climático y niñez migrante ante funcionarios de las instituciones que participan en la organización del evento y que se erigieron como Consejo Electoral Distrital. En su mensaje de participación, el diputado Gadot Tapia Benítez, presidente de la Comisión de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia del Congreso del Estado de Hidalgo y coordinador del Parlamento Infantil, tras agradecer la participación de las niñas y niños que acudieron al llamado de este certamen, indicó que el ejercicio del Parlamento Infantil tiene como objetivo el hacer un trabajo colegiado de muchas instancias que con su trabajo han hecho que la organización y la realización de las dos primeras etapas de trabajo hayan sido cubiertas satisfactoriamente. El tema que más ha generado atención para los niños, hoy llama la atención que la gran parte de los temas que se tocaron se llama violencia familiar. De ahí, padres, maestros, hermanos, sociedad, políticos, representantes populares, todos. Y esa es una tarea que nos tenemos que llevar, no nada más de la región de Cuba. Tenemos que hacerlo a nivel estatal y reconocer que estos temas tienen que servir para fijar políticas públicas. El trabajo en sociedad implica que todos trabajemos de la mano y que dejemos a un lado el tema de intereses personales, de intereses, como lo dijeron, políticos, para hacer un interés colectivo que nos permita a todos tener una mejor sociedad. El Consejo Electoral para esta fase distrital en Tula estuvo integrada además por el diputado Luciano Cornejo Barrera, Brisa Hernández Cerón, del DIF Municipal de Tula, Mayra Maciel Ríguez Vadillo, representante de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, Adriana Martínez Holguín, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo, así como Carlos García Rueda, Sonia Aide Ocaña Damián, Iris Daniela y Carlos Emilio acudirán los próximos 26, 27 y 28 de octubre a las reuniones preliminares y a la Asamblea Plenaria que tendrá lugar en las instalaciones del Congreso del Estado de Hidalgo, al lado de sus compañeras y compañeros legisladores del resto de los 17 distritos de la entidad.